¿Cuál es tu nombre? Alikan Shirvanshir Princesa Nino Kipiani ¿Tu religión? Musulmán Ortodoxa Georgiana ¿Qué deseas? Os pido que os unáis a nosotros para poder defendernos Y mantener al enemigo alejado ¿Me concede este baile? Ambos sabemos que ahora nadie querrá casarse con ella ¿No exigirá tu padre que me convierta en musulmana? Tengo el honor de pedir el permiso de su Alteza El mundo se ha embarcado en una guerra terrible e impredecible Creo que deberíamos esperar hasta ver su desenlace No quiero irme a Moscú Ya se han hecho los preparativos ¿Quieres conservar tu religión? Podemos irnos del país Nos casaremos en Moscú No, 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 no ¿Qué haces? ¡Déjame bajar! La ciudad está a punto de caer Tenemos que irnos Huiremos juntos Nuestra ciudad está rodeada por desertores de los ejércitos del Zar ¡Ahora! Te quiero ¡Ahora!